Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ay Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ay Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ay Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú loca eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora Yo, 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 yo Aunque yo en los botellos de vino De vino Dolce y seduta nuestro camino Camino Y no hay que comprar Y la tengo así Hay mucho de mí ¿Qué te falta conocer? Si la vida me da De nuevo el que sé Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol secundió Mientras la noche llegaba No sé qué así siguió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando en mí Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza conmigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da Y en nuevo el que se Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero me perdí en tu mirada Mirada Mientras la noche llegaba Mientras la noche llegaba No sé qué se convió Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene una mala de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perrejo su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perrejo su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Maldonado y va, 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 va Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Algo que te veía, ya te envía Que la noche me pidió, en el cielo me pidió Ya sé que me envía, lo mismo que yo vi todavía Tendrán, la vida como es, nuestra mano Algo que no te envía Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru, comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compares Te voy a dar duro pa' que no me compares Ey, cuida' que me sólo hacía a mi contacto Con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Y que tú amas Mami, que rica te genúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Y si no cancó Pide otro moscomión Ey Que ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Y tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Y tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video